Hola, bienvenido a tu clase de Excel avanzado. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con el comando subtotal. El comando subtotal se encuentra en la pestaña datos, en el grupo de herramientas de esquema. El comando subtotal permite crear grupos automáticamente y usar funciones como suma o porcentaje, entre otras, para resumir los datos de una hoja de cálculo. Por ejemplo, si tienes un gran inventario, pero solo necesitas o estás interesado en una parte de él, esta función o comando agrupará la información para que sea mucho más fácil encontrarla. En esta plantilla de trabajo te mostraré dos hojas de cálculo. Estas son dos bases de datos. La primera se llama subtotal 1 y esta base de datos dispone de alrededor de 2.000 datos. Por lo tanto, es bastante grande y con ella podemos practicar lo que es este comando de subtotal. Tenemos la pestaña nombre de la categoría, nombre de la compañía y el precio. No es necesario seleccionar todos los datos para utilizar el comando subtotal. Basta con que tengamos una de estas celdas activas y le hacemos clic al comando subtotales. Primero vamos a observar lo que nos muestra en este cuadro de diálogo que se abre. Mira, dice que es el nombre de la categoría, te muestra las tres pestañas que contiene la tabla o la base de datos, la función que quieras utilizar. En este caso voy a utilizar la función recuento. Esta función lo que me va a hacer es contar como por ejemplo cuántos hay de cada uno de estos productos como lácteos, bebidas, frutas, etc. ¿A dónde me va a mostrar el subtotal? En este caso quiero que me lo muestre en el precio o podemos establecer también en el nombre de la categoría. Veamos, lo vamos a dejar activo en el nombre de la categoría ya que es lo que vamos a contar. La función recuento no te va a mostrar la suma, te va a mostrar el total de las cantidades. Le hacemos clic en aceptar y de esta manera se va a esquematizar lo que es nuestra base de datos. Al crear subtotales, la hoja de cálculo se divide en diferentes niveles que se muestran al lado izquierdo. Mira, nivel 1, nivel 2 y el nivel 3. Encontrarás los botones de niveles. En este caso solo tengo tres botones de niveles porque solo dispongo de lo que son tres pestañas en esta base de datos. Al hacer clic en ellos, podrás encontrar la lista para que puedas mostrar y ocultar la información de cada subtotal. Excel puede crear hasta ocho niveles de subtotales. Veamos qué es lo que nos muestra entonces en esta base de datos lo que es la función recuento. Dice que tenemos dos bebidas, cuatro condimentos, dos frutas, dos lácteos. Mira, en cada uno de ellos hace una división y este es el subtotal que te está mostrando. Recuerda que elegimos la función para que nos cuente cuántos productos hay. Ahora, la base de datos es extensa, por lo tanto, los subtotales van a quedar agrupados de manera de que la base se va a extender mucho más. Te dije que tenía alrededor de dos mil datos. ¿Cuántos granos hay? Granos y cereales. En este caso, dice que son doce. Te recomiendo que pongas, para que te muestre los subtotales, cerca del nombre de la categoría, en este caso, que he seleccionado. Ahora, si utilizas la función suma, lo ideal es colocarla abajo de cada uno de los precios, en este caso, de este producto. Miras, esta es la opción tres, a donde está esquematizado. En el botón número dos, te va a mostrar únicamente lo que son los subtotales de cada uno de los productos disponibles. Y el botón número uno, te va a mostrar lo que son los, el subtotal. Subtotal. En este caso, dice que son, la cuenta general es de dos mil ciento cincuenta y cinco. Esos son el total de productos. Aquí lo venimos a expandir de nuevo. Muy bien. Vamos a quitar entonces lo que es el subtotal. Mira. Quitar todos. Le hace de nuevo clic en el ícono de subtotales y le hace clic en quitar todos. Y de esa manera, nuestra tabla, nuestra base de datos, queda de nuevo sin lo que es la esquematización. Voy a hacerlo de nuevo, pero ahora voy a utilizar lo que es el dato del precio. Voy a utilizar la función suma. En este momento, él se tarda unos segundos porque se queda esquematizando lo que hemos seleccionado. y ahí lo podemos ver. Mira. El total de las bebidas es dieciocho. Aquí está el total, que son los treinta y seis. Mira. Aquí te muestra el subtotal. Total cuarenta y cinco. Noventa y uno, perdón. Total, en este caso, son los doce que se encuentran ahí. Los subtotales van a trabajar de acuerdo a cómo está tu base de datos estructurada. Recuerda que puedes utilizar diferentes funciones. Y de nuevo, vamos a cambiar entre los diferentes botones. Mira. Ahí están los totales de cada uno de los productos. Y al final, pues te muestra el total general de la sumatoria de esas cantidades, que es cincuenta y seis mil quinientos punto noventa y un centavos. Todo este trabajo lo hemos hecho únicamente con la hoja de cálculo de cálculo uno. En la hoja dos encontrarás otra base de datos con la cual podrás practicar más ejercicios acerca de los subtotales. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en la próxima clase de Excel avanzado. ¡Gracias! ¡Gracias!